1.44 minutos antes de irnos de fin de semana, como siempre nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos para repasar esa información de utilidad que nos han dejado estos días en el municipio. Ya saben que toca saludar a Beatriz Chillón, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Hola Beatriz. Hola, muy buenas tardes, disculpa el retraso. No pasa nada, no pasa nada. Luego ya a todos los que sois tardones os mandaré la nota de si tengo que pasar por pruebas médicas del corazón y esas cosas. Pero no pasa nada. Nos vamos a centrar en el repaso que hacemos cada semana de lo que ha ocurrido en Tres Cantos. Tres Cantos que ha vivido minutos sin ruido para concienciar sobre el autismo. Pues es que, como todos sabéis, el pasado sábado, el día 2, se celebraba el Día Internacional para la Concienciación del Autismo y entonces al hilo de todas esas acciones que se está preparando desde el Ayuntamiento, desde cursos de formación dentro del consistorio para el personal municipal y atender a estas personas con autismo, una caminata que se va a realizar el próximo día 23 de abril con todos los vecinos también para darle visibilidad a la enfermedad y una serie de acciones, pues lo que hicimos fue reunirnos en la puerta del consistorio para celebrar un minuto sin ruido y así concienciar sobre las molestias que genera el ruido a las personas con trastorno del espectro autista. La verdad que fue un minuto muy emotivo y la historia de empatizar con esas personas con autismo que perciben el ruido de una forma especial y que no responden bien a esos estímulos auditivos, pues nos hizo tomar un poco conciencia de cómo lo padecen. Bueno, pues una buena acción la de pararse de vez en cuando y concienciarse acerca de otras realidades que también conviven en nuestro entorno y cómo se deben sentir en distintas situaciones. Minutos sin ruido en Tres Cantos. Bueno, y Tres Cantos que ha estado titulares esta semana a nivel regional porque vais a ser sede de uno de los cuatro clústeres tecnológicos de la Comunidad de Madrid. Pues así lo dijo el otro día la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que aparte del de Tres Cantos, pues estaremos acompañados en toda la región por Las Rozas, Torrejón de Ardoz y Leganés. Nos han dicho que van a invertir un total de 1,6 millones de euros y con su creación, pues Madrid va a aumentar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de las organizaciones, así como la internacionalización de sus miembros, que podrán también incrementar su productividad y reducir los costes debido a que compartirán la capacidad de recursos, conocimientos, gastos profesionales y actividades. ¿Pero qué es lo más importante? Pues que para seguir impulsando la tecnología blockchain, con la que se crea un entorno de confianza para el intercambio de datos más transparente, más dinámico y más sencillo, vamos a tener un espacio específico para ello aquí en Tres Cantos. Beatriz y John, ¿qué tal a ti lo de cestar, el básquet? ¿Qué tal? Me encanta el baloncesto, me chica. Soy más de tenis, pero el baloncesto me gusta mucho también. Bueno, pues ahora vas a tener más tiempo para ensayar y practicar el baloncesto, ¿no? En Tres Cantos. Pues sí, porque los vecinos que, desde esta misma semana, los vecinos de Tres Cantos, que queramos disponer de las canchas de baloncesto y pistas de fútbol, sala del Centro Deportivo Islas, pues lo vamos a poder utilizar libremente mientras permanezca abierto el recinto. Así que entre las nueve de la mañana y las diez de la noche a diario y de nueve de la mañana hasta las siete de la tarde, los fines de semana, los que nos gusta de vez en cuando echarnos unas canastas, pues no vamos a necesitar reservar la instalación y podemos utilizarlas libremente. Bueno, excepto si hay algún alquilado en su totalidad por un torneo o campeonato, por si hay alguna actividad organizada por el ayuntamiento, pero de normal podemos ir y echarnos unas canastas. Y por otro lado, las canastas que se encontraban en el Laura Oter, ahora se han instalado en las pistas exteriores del Colegio Ciudad de Nejapa, que están enfrente. Y las podemos utilizar fuera del horario escolar y durante los fines de semana. Y además, que es la ventaja que tenemos, que están a cubierto, y haga solo, haga lluvia, pues podemos jugar nuestros partiditos si no tienen otra actividad. Y también las pistas exteriores de otros centros educativos como este, que disponen de canastas como el García Márquez y el Carmen Hernández Huarch, que también están bajo cubierta y a disposición de los tricantinos, para que las utilicemos libremente en iguales condiciones, en el mismo horario, fuera del horario escolar. Así que, pues sí, yo creo que se amplían las instalaciones, no se amplían, la disponibilidad sí, y además pues va a haber algunas mejoras, sobre todo en la de Peñalara, que se van a iluminar, se va a mejorar la iluminación en Peñalara. Bueno, pues ya lo saben, los avantes del baloncesto están de enhorabuena. Oye, Beatriz, ¿qué tal esta semana? Creo que has tenido ya cuatro chicos del programa ESO, cuarto de la ESO, más empresa. Pues es un programa maravilloso, yo creo que además tú también lo conoces, porque también has tenido algún chico. Hay que tener en cuenta que tienen 16 años y vienen a ver cómo trabajamos y a tener su primera experiencia en un entorno laboral y han seguido a ritmo los cuatro días del trabajo del día a día en nuestro departamento de comunicación. Aquí han estado en dependencias municipales, en otros lugares, pues como protección civil, en policía local, en el centro cultural, en la Casa de la Juventud, en deportes. Y han sido un total de 81 alumnos de este curso de distintos centros, institutos de Tres Cantos. A mí me ha parecido una experiencia preciosa y me hubiese gustado que en mi época hubiésemos tenido esa primera oportunidad, porque los chicos que han estado conmigo pues sí que tienen madera de periodista, así que les he sabido sacar el gusanillo. Claro, y así ellos ven también si es como se lo imaginaban y si tienen ganas de encaminar ahí sus pasos en el futuro. Así que, pues bienvenido a ese programa cuarto de la ESO más empresa. ¿Y qué más cosas me vas a contar de Tres Cantos? Creo que antes de entrar en el fin de semana un evento que va a tener lugar un poquito más adelante en el tiempo, pero del que ya queréis informar. Queremos informar porque hay que inscribirse hasta el 6 de mayo y lo que queremos hacer aquí en Tres Cantos es el próximo día 22 de mayo en la plaza del ayuntamiento 300 vecinos podrán jurar bandera. Es una jura de bandera civil en la que pueden participar cualquier vecino que tenga una nacionalidad española, ser mayor de edad, que no haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme y que no haya jurado bandera anteriormente en los últimos 25 años. Como te he dicho, el plazo de inscripción está abierto hasta el 6 de mayo y podemos recoger el impreso presencialmente en Atención al Vecino y presentarse o a través de nuestra revista digital 365.es podemos encontrar el enlace al formulario que se puede rellenar telemáticamente desde el Ministerio de Defensa. Así que bueno, toda esa información nos la dejamos en la revista digital 365.es porque te dicen muchas más otras cosas. Bueno, pues ahí también van a poder encontrar lo que hacer este fin de, pero rápidamente nos lo va a repasar Beatriz y John. ¿Qué hacemos este fin de en Tres Cantos? Pues quiero recomendaros hoy que inauguramos una exposición sobre Lego con motivo del 25 aniversario del Centro Cultural Adolfo Suárez. La exposición de Lego es súper bonita, además la recomiendo para que la veáis con poca luz porque está muy bien iluminada y vamos a ver todas esas construcciones de ciudades, espacios y además alguna referencia a Tres Cantos en la Sala Baluarte del Centro Cultural. Mañana te invito a bailar y a cantar con Monster Rock, que es un espectáculo familiar divertidísimo porque también es una comedia, aparte de música. Y el domingo, por supuesto, vamos a echarnos unas risas con los monólogos de Luis Piedreita. Yo creo que es un fin de ahí muy completo, ¿no? Hombre, claro que sí, para encarar los días que nos quedan antes de cojones los festivos de Semana Santa a los que no somos tan afortunados de tener ya esas vacaciones, pues bueno, ya vamos entrando ahí un poquito en ambiente. Beatriz y John, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos, Gracias y feliz fin de... Feliz fin de semana y feliz Semana Santa, que el próximo jueves no podemos... El próximo viernes ya no, ese ya no. Ahí libramos, ¿eh? Beatriz, gracias y disfruta. Igualmente. Chao.